El auto que por generaciones definió el segmento de sedanes de tamaño medio está de regreso. La undécima generación del Honda Accord llegó al Perú para reclamar su posición en la cúspide de la categoría y para demostrar que está lejos de la extinción en un mundo dominado por los SUVs. Honda Maquinarias nos invitó a su local de La Molina para conocer al nuevo Accord. David Guzmán, jefe de ventas, nos recibió para contarnos los detalles. Esta noche estamos aquí para introducir, reingresar, presentar el nuevo Honda Accord. Honda Accord 2023 modelo lanzado en Estados Unidos para conmemorar la historia de Accord y de Honda en Estados Unidos. Son más de 40 años de presencia en el mercado con mucho, mucho éxito. Muy orgullosos del producto y muy contentos de poder enseñárselos y describírselos un poco de una manera muy sumera y muy sencilla. Esta nueva generación es una evolución de la anterior. A pesar de que comparten la misma base y distancia entre ejes, el nuevo es un par de centímetros más largo y ligeramente más ancho. La principal renovación ha sido estética. Ya desde el modelo anterior, Honda buscaba romper el molde de apariencia conservadora de La Corp y con este ha dado en el clavo. Muchos lo catalogan como el mejor logrado de las 11 generaciones. La apariencia del auto que quiere ser y quiere mantenerse siendo refinado, elegante, pero a la vez deportivo. Estamos recuperando y queremos recuperar el sitial de este vehículo en el mercado. Queremos establecernos como una marca premium. Queremos establecer a personas que selectamente quieran coger un vehículo como este. Y para eso los invitamos aquí a su casa, Maquinaria Sonda La Molina. Por historia, el Accord se ha caracterizado por sus buenas cualidades de conducción y tecnología mecánica. Para continuar el legado, tiene un motor de 4 cilindros 1,5 litros turbo cargado que produce nada despreciables 198 caballos de fuerza y 250 Nm de torque. Va ligado a una caja de cambios automática CVT con tracción a las ruedas delanteras. Esta configuración es la única disponible en el Perú, al menos por ahora. Hace un momento conversaba y decíamos que tiempo atrás encontrar un motor de casi 200 caballos de potencia era una cosa espectacular y solamente para un carro deportivo. Ahora lo tenemos en un sedán de lujo, como lo es para el uso de la casa, para el uso de confort, para el uso exclusivo, para un cliente premium. Dicho eso, el interior del Accord es, entre las marcas mainstream, la que más se acerca al segmento premium. La buena apariencia de los acabados, la calidad de los materiales y sobre todo el tacto producen una genuina experiencia de un nivel superior del mercado. La nueva generación añade tecnología a esos atributos, con una pantalla de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Eso lo combina con un equipo de sonido de alta calidad provisto por Bose. En cuanto a la seguridad, el menú es enorme. Tiene 7 airbags y todas las asistencias que ya son estándar en la industria. A eso añade el paquete Honda Sensing, con control adaptativo de velocidad crucero, asistencia para mantener el carril, tiene cámaras para visión de puntos ciegos, frenado autónomo de emergencia y control automático de luces. El nuevo Honda Accord tiene un precio de lista de $43,990 dólares. Te recomendamos ingresar a la web de Honda Maquinarias para conocer más beneficios y servicios. Estamos en la avenida Javier Prado 6360, donde esperamos que ante su visita esto sea una gran experiencia, no solamente de conocer el vehículo, sino de poder sentir el cariño y el esfuerzo que queremos hacer para que usted se sienta cómodo con nosotros y, por supuesto, que tenga un auto como el que estamos presentando ahora. Honda Accord, reingresando a mercado, siendo el mejor sedán que hemos tenido, un ícono de la marca y algo por lo que todo el mundo nos reconoce. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esta nueva generación del Honda Accord. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha. Y si quieres ver más videos de Honda, puedes seguir los enlaces del izquierdo. ¡Gracias!